No, expresamente la ley 1116 de 2006, esos artículos 117 y 125, establecieron la vigencia de la ley 550 en los casos que ya le mencioné, es decir, para los entes territoriales, las entidades descentralizadas del mismo orden, las universidades, los clubes con deportistas profesionales que no se convirtieron en sociedades y los acuerdos de reestructuración que aún han terminado y se celebraron bajo la vigencia de esta ley. Y es que son dos regímenes distintos en su naturaleza. De un lado, la 1116 se tramita en un ambiente eminentemente jurisdiccional, en tanto que los de la 550 no.